Amigos bienvenidos al unboxing, si ya saben yo me voy llenando de cajas y yo lo voy compartiendo con todos ustedes Y hoy tenemos algo que les va a encantar, ustedes ya le dieron play por una razón Ya vieron la miniatura, ya vieron el título Vamos a ver de que se trata esto y apliquemos el cuchillazo de asesino de terror de los 80 Ahí está, a ver si alcanzan a verlo, pero bueno para eso tenemos dos camaritas super ultra cañonas Esto como parte de la línea que tenemos de juguetes para adulto, así es Estos juguetes, estas piezas de colección que los chavitos no pueden pues tener en sus manos No pueden ni deben de tener en sus manos, pero pues que nosotros aquí lo tenemos Déjenme decirles que hoy es un unboxing doble, gracias a que estaba muy apretado Ya no descubrimos la primer caja que tenía, pero sí, véanla ustedes muchachos, así es Hoy vámonos con nuestros amigos de Game of Thrones Está increíble esto, este es The Hound's Helmet de Game of Thrones Como siempre las cajas te dan un poquito de historia y te dice uno de los enemigos más cañones de Westeros Y además guardaespaldas del King Joffrey Un día abandonó a quien juró defender y se fue ahí por Riverlands Y solamente unos cuantos tontos podrían hacerle frente a este cuate porque saben que seguramente van a perder contra él The Game of Thrones Collection es una serie de armas coleccionables y armaduras Que fueron recreados de los mismísimos props de Game of Thrones de la serie de HBO Estos artículos coleccionables están licenciados, son oficiales y han sido reproducidos Con una tensión súper especial para que sean prácticamente exactos y con todos los detalles que ustedes puedan encontrar En los props originales, en lo que se usó El casco tiene fibra de vidrio y tiene una mandíbula movible Está bueno eso ¿no? Y además tiene como un stand y algo para ponerlo y que esté en exhibición Pesa 15 libras Ahí están kilos por si ustedes no son tan internacionales como yo Tampoco sé cuánto es un kilo ni una libra Este ya lo habíamos quitado un poquito pero pues se los quise leer Aquí trae adjunta una carta que seguramente viene como en este plástico sellado Con un sobre que seguramente será como el rollo de autentificación Viene enumerado con el número 2348 Veamos qué es lo que tiene exactamente Este es el 2348 de 2500 piezas que se hicieron en el planeta entero Y justamente tiene la historia un poco la reseña que ya les leí Es una edición limitada de 2500 piezas y bueno aquí está Una de las últimas ya 2348 muchachos El número de la suerte justamente Y este está delicado muchos Lo tenemos que abrir Ah mira ya sé cómo lo vamos a abrir Este lo podemos poner aquí Le quitamos el primer unicel Y este aquí seguramente es la base Este es parte del tubo para montarlo Y aquí está el casco como tal Aquí está otra de las bases Son rompecabezas Lo van a hacer abrir y armar Veamos el primero de los cascos Este que se convierte incluso ya después una La niñera del personaje de Maisie Williams Y que se convierte en un villano carismático De ser un villano se convierte como parte de los digamos que antihéroes Con no muy buenos modos Y con no una idea clara de todos nosotros De las intenciones que pueda tener este cuate Pues se convirtió en un personaje muy carismático Y muy querido para los fanáticos de Game of Thrones Bien nada más Como fibra de vidrio como lo prometieron O sea si bien no es un plástico delicado Tampoco es un metal Ni tan pesado Ni tan resistente O sea si le das un buen madrazo a esto Vale madre en cualquier segundo Y está muy bien protegido para los rayones Cualquier cantidad de papeles Güey me encantan los cascos Y este está muy cabrón Y luego también muchas veces los que manejan moto También pueden encontrar unos cascos bien fregones Están los de depredador y esas madres que de repente van saliendo Estos son de los cascos un poco inspirados en la época medieval Con los cuales se tenían que dar en su madre Y bueno cada luchador, cada peleador, cada caballero Como ustedes lo quieran llamar Tenía una identidad propia Un casco que lo identificaba Y esto está inspirado como en la época medieval Pero es totalmente una ficción Aquí vemos como este sabueso Pues obviamente ¿De qué iba a tener su casco? Pues obviamente de sabueso, de perro Gran parte de la serie La había en la versión doblada La verdad es que no está nada mal Y le dicen al perro Vamos a ponérnoslo a ver que se siente ¿Me cabrá? Es que era un rollo Cuando se ponían a darse de madrazos Tenían que saber Y lo hemos visto en diferentes historias ¿Qué es lo que sacrificarías más tú? La comodidad y la visibilidad O la seguridad Obviamente esto estaba hecho para que si le daban un espadazo Pues no le cortaban la cabeza Simplemente por eso está cubierto esto del cuello Como pueden ver Aquí tiene Más allá de la cabeza Más allá de la barbilla Que la tengo a esta altura Pues baja a la parte del pecho Para estar bien cubierto de la garganta Para estar bien cubierto de cualquier tipo de ataque Y obviamente Las fauces de este perro Hacen que tú puedas ver Como para que ¿Qué hay que hacer o qué? ¿Qué hay que hacer o qué? Claro que sí ¡Pum! ¡Qué bole cabrón! Y las dos mandíbulas son móviles ¿Ya viste? La mandíbula de abajo Y la de arriba Yo así me quedo Híjole Y ya después al hermano de este brother Lo convierten en una máquina de matar Entonces pierde toda conciencia Y entonces por eso se hace esa polaridad Y esa rivalidad Entre dos tipos que eran muy poderosos Que eran sumamente corpulentos Pero que uno Obedece como a la parte de los buenos Y el otro se convierte en guardaespaldas De la reina Cersei Nada más para mostrarles la base Está bastante chido Se puede montar en cualquier lugar No sé qué tan fácil Rápido sea Pero ahí está presente Si le pones un tornillo Aquí están los tornillos Le pones un tornillo Le pones la otra La otra base Aquí arriba Y ya Se convierte esto En un standee Para colocar el casco Pero pues yo no me lo quiero quitar Güey Pesa cabrón Ahora voy a hacerlo así Para cargarlo con los hombros ¡Jo! Y este nada más es el casco Y es de fibra de vidrio No es de metal ¿Me explico? Todo lo que involucraba Ser un caballo Me está haciendo falta el aire Pues vamos con el otro Así es Esto va a ser como un combo de unboxing Porque tenemos varios cascos Inspirados en la serie de Game of Thrones Ahora vamos con este De un personaje que se llama Loras Tyrell Aquí estamos mostrando algunos De los cascos más icónicos de la serie Ustedes saben que la característica de la serie Es que les valía madres Básicamente la vida de todo mundo Cualquiera que tuviera un papel protagónico Que dijeras No, pues este jamás se va a morir Madres, güey Se lo echaban en dos segundos Y ya lo pueden estar checando Ya lo pueden estar viendo Más o menos Cuál va a ser el aspecto Tiene de nueva cuenta Una biografía Que ahorita la vamos a leer Con el certificado Que seguramente se va a encontrar Dentro de esta caja Y sí Está aquí de este lado ¿Ya lo vieron? Y bueno, aquí vamos a ver La carta de autenticidad De Loras Tyrell Certificado de autenticidad, papá Mira, fíjate que este La diferencia con este casco Este está autentificado Pero no es una edición limitada O sea, no está numerado este casco Veamos cómo era el casco De Loras Tyrell En la vida real Tú, bole Se sorprendieron Saquemos este casco Más o menos La base La base justamente Tiene como la misma técnica Pero Ahí está Miren nada más Miren nada más Los detalles de esto Está adornado Todo alrededor Con Con una especie De enredadera De De hojas De De vegetación Y en la parte de atrás Viene esta red Que justamente Para eso servía ¿No? Es una red Metálica Que tenía mucho Los caballeros Para proteger De algunas cortadas ¿No? Si le daban por aquí La red te hacía un paro Digamos que es como El tataranieto De los chalecos antibalas Pero esto era Anticuchilladas Y bueno Cubría justamente La nuca Tiene una especie De mojo De peso Es más ligero Porque pues bueno En tamaño Pues lo que comparas Una cosa con la otra Pero de material Justamente Es muy similar Es fibra de vidrio Y nos vamos A colocarlo Aquí tiene como Como si fuera Como ya sabes Como casco De motocicleta Para que se ajuste A tu cabeza Para que no se mueva Porque justamente Pues esto es para Se supone que Esto es para que Te estés agarrando Aguamazos Y pues que no se te mueva Y tiene Como la careta Abierta también Ahí está El buen Loras Tyrell Que no estaba tan guapo Como yo Pero nada Así Escogieron un güey Súper carita Para este personaje Loras Tyrell Está presente en la casa Como la ven Mira Vean la parte de atrás Como cubre esta parte Pues por si llegara un güey Y le quisiera dar Un cuchillazo Pues le hace ahí Un paro La visibilidad de este Está súper limitada ¿No? Pues nada más Prácticamente estás viendo acá Entonces pues todas las posibilidades De puntos ciegos Están muy cañonas Por acá Por allá Quien me quiera dar Un madrazo Me lo puede dar Sin problema Alguno Listo muchachos Espero que les haya gustado Este combo De cascos Basados en la serie De Game of Thrones Díganme cuál les gustó más Este está más artes Este está más ¿Cómo le podemos decir? Este está más rudo Y este está más artístico No sé si valgan las expresiones Que estoy usando Pero pues ahí está presente Dos de los guerreros Que aparecen en Game of Thrones Y bueno ya Forman parte de la colección Aquí en la lata Donde hacemos los unboxings Díganme ustedes ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál les gustó más de estos dos? ¿Y cuál les gustó más? Pues de todos los demás ¿No? O sea de todos los demás cascos Que salieron muchísimos Cascos en Game of Thrones ¿Cuál es su favorito? Si es que no salió En este unboxing Yo soy Alex Montiel Por favor síganme en las redes sociales Compartan este video por el mundo Pónganle like Y activen la campanita Mientras tanto ¡Vámonos que aquí espantan! Pásenla chido Y nos vemos en el cine Bye